Sonidos para Luma y el sonido y que te hago Hoy nos acompaña el amigo Luis Un saludo especialmente para ellos hoy en este programa especial Vamos a irnos con este numerito que viene a continuación Para todos ustedes que nos acompañan Se llama y se titula Vivir sin ti Esta noche pista Pista las estrellas Toluca, México Producciones Obaera Este tema se llama Vivir sin ti Todos los trombones de la presa presente Llegaron esta noche Un señor no corruente Una ardilla Esta noche Los equiparanderos Esta noche para Acabamos de llegar El señor no corruente Vaina la cumbia perrona Para Lina Roca Desde San Luis Lorenzo Sin Aquesmec Borritos K78 Todos los niños son lideros Es agarrón Es zurdo Para Lina Roca Lo que matanza es Superluqui En la rosa decía Guadalupe Te amo De parte de Noé La vallita en la bella presente Los amores se los pasan fronteras Con el amor El amor de Omar A su amor de Belín Luis Amor es él Es el guantando Una lluvia que madrasa de madrasa Superluqui Llegaron contigo esta noche Todos los clubes 3-4 Esta noche para las gripitas Para el hierba, hacer gusto Y el no hay presente El señor que mandanza es Superluqui Vamos a irse como suena Vivir sin ti El amor de Omar Vengan esta noche para Jimmy Para Chévere Alex, el tal que escucho Toda la flota de Aguactera Hasta Zacatán de las Marzanas Hoy contigo Superluqui Richard TV Y luego huir cobardemente Organización de los Dark Master Carnalitos Solitarios Hijos Pequeños del Caos Esta noche los Hijos Caos Si señor Carnalitos Presentes De la banda Unidas a Combay Esta noche para el norte 45 Carnalitos Organización de San San Pozo en presente Esta noche para Salmer Toda la chica es huepa Ya nos acompaña Organización de los Cuatro enton presentes de la noche Todos los niños Al Cuatro enton presente Y las Morritas Morritas Crazy Hoy nos acompaña Presentes En lo que pasa Vivir sin ti Dan los niños Sonri Dan las niñas De dieta Esta noche para Los Angelitos Gonzay Esta noche para su nuevo Homero Va para el pelu Omar El T-Máser El César Si señor Se llama Vivir sin ti Dice esta noche Interesión sonidera Diablo María de Toluca Todos los chicos Compran sus perritos Inocentes Todos los chicos Duki Para Julio y el Dati Todos los angelitos Macatron Niños Niños 30K Tu perfume Tu perfume me mata Te sacó muy presente Toda la voz Todos los mis encados Norte 45 Paralización de Es el remuente El famoso Lutis Para Rumi y el Gobi Así que dime Que eres un sonido Se llama Vivir sin ti Par de mente de mí Ay, nada, la cumbia, perrona Vivir sin ti Una flor, una rosa Ana, la niña más hermosa Ana Fernanda Qué bonito nombre, Fernanda De parte de Lalo, toda la banda Se patea de loca Tolido que traspasa frontera Super Luki